Les presento a Yozafar. Y papá, ¿qué pasó con él? Me quedé sin fren. Si tú le dabas billetes a cien. Me quedé sin fren. Y le prestaste el mese de Ben. Me quedé sin fren. Y le presté mi ropa también. Pero tú está bien. Esta es para todas mis fanes. Todas son mis mami. Yo no sé a ti, pero a mí me dicen te amo, papi. Patriaca está creci. Ese DJ está creci. La calle está fea y yo es mejor que te cuide. Cuídate, cuídate. Esta no es mi desahogo. Tengo tantas que se me salen por los poros. De esta canción lo que me gusta es el coro. Ese problema lo ignoro. Ya casi ni me enamoro. Por golfa yo no lloro. Ahora con mi hijo Yozafar. Ya no estoy solo. A los nueve años cantando con mi papá. Él me dice que me tengo que cuidar. Porque en la calle mucha gente mala. Tu papá llevame a comerme a donar. Que hice mal, que no hice bien. Me quedé sin fren. Le regalaba billetes de 100. Me quedé sin fren. Y le prestaste el Mercedes Benz. Me quedé sin fren. Muchos se están mirando la cara. No saben con quién. Ahora todas las chicas a mí me llaman Yosamati. El Yosamati. El Yosamati. A los nueve años yo manejo un Otomati. Un Otomati. Un Otomati. Invisible de nuevo en la pista. El modelo de la revista. El que pone la regla y la quita. De la novela el protagonista. En mi cuenta no tengo visita. Pero si la cura pa' el chica. Pero si la cura pa' el chica. Pero si la cura pa' el chica. Y papá ¿Qué pasó con él? Me quedé sin fren. Si tú le dabas billetes de 100. Me quedé sin fren. Y le prestaste el Mercedes Benz. Me quedé sin fren. Y le presté mi ropa también. Pero todo está bien. Ey, Ios. Recuerda que tiene que venir a terminar el disco del estudio. Pero papá, recuerde que tengo que jugar fútbol hoy. Ah, ok. Pero ¿Cuántos goles le va a meter? Dos, mamá. Ya está agrandado como lo combo el McDonald's. Rótale el ángulo. Papá. Dime Ios. Te quiero mucho, mucho. Dale mi amor. Yo también a ti que te vaya bien. Pastrarca. Hay amigos que te llevan a la ruina. Dime Ios. Dime Ios. Y hay amigos más fieles que un hermano. Dime Ios. 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 Consejo de Yosamati para todos los papás del mundo. Dile en tiempo a sus hijos. Dime Ios. Dime Ios. Dime Ios. Dime Ios. Gracias.